Es importante que el Ministerio Público y las autoridades del órgano judicial anoten preventivamente todos los bienes que tiene Arturo Murillo. Arturo Murillo ha sido denunciado por la compra irregular de gases y armas de la empresa Cóndor, con un sobreprecio estimado a 21 millones de bolivianos. Ha sido denunciado por el caso de respiradores, otro sobreprecio que tiene en la compra del mismo, por el extravío de los mismos. Entonces es fundamental y además las últimas declaraciones del señor Oscar Ortiz involucra directamente a Arturo Murillo del daño económico al Estado boliviano, por lo que el Ministerio Público ya con los antecedentes que tiene ya debería tomar los recaudos. Uno. Segundo, que la migración ya debería tomar medidas sobre el tema del arraigo. No vaya a ser que el señor con supuestas reuniones se escape y no rinda cuenta al Estado boliviano. Es fundamental que las autoridades compuestas por ley tomen las medidas necesarias establecidas en la ley.